Para todos aquellos que sienten esto mismo La fielidad estaría en este lugar Todos ustedes deben intentar La balanza, el contraste que el mundo ha de tener Somos hijos de las sombras Y la luz viene a desaparecer Por momentos, por instantes Las circunstancias pueden cambiar Voy para ti, lo que va a morir Descansa como respiro Si querrás, te levantarás Oh, hay cualquier luz La luz, no nos van a fallear Mantenerse en el suelo, hay no poder volar Pensar en manos y ninguna duda No se trata, intentar Pero al final Nada parece Resultar Destrucción Y vida Y vida Se entornan en un ciclo Así que haz lo que sea necesario Para mantener El ciclo A largo plazo Y no tener que volver Y descubrir Que eso nunca cambia Que siempre Así va a ser Sonando Puede salir Desenvolviendo Lo mismo Las circunstancias Pueden cambiar Voy para mi Lo mismo para morir Descansa Todo respiro Que quedará Si te levantarás No, tal vez no No tendrás que Esperar A que Guapa Tu maldita Esperanza Deja ¡Carnada! ¡Carnada! ¡Carnada!